¿Se dice el tío de nuevo? No, es pañola. Es la masturbación española. ¿En serio? ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Culo! ¡Vagina! ¡Pala del monjo! ¡Calo del mono! Vamos a hacer otra. ¡No, otra mano! ¿De la mano? ¿De la mano? ¿De la mano? ¡Papá, no! ¡Papá! ¡No! ¡No, decimos! ¡Lo mismo! ¡Lo mismo, lo mismo! ¡Lo mismo! ¡Sí! ¡O lo que quieren! ¡No, pero yo quiero decir que no lo quiera! ¡No, lo quiero! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No hables tan bajito! ¡A una poquito más alto! ¡Encárate! ¡Clara! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¡Vamos a probar las voces! ¡Todos digan hola! ¡Hola! 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 ¡No! ¡Clara el doble de volumen! ¡Hola! ¡Ahí está! ¿Quién sigue? ¡A ver! ¡Caco! ¡Hola! ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 Y me decían unos chicos a la maestra con los de esa mamá Y después con la mamá tomaron un taxi Y una le dijo, me cago, me piso Y me piso Y me piso